Correcto, Diego. Y lo prometido es deuda. Entonces, aquí está Gabriel Batistela, el secretario de Atención Primaria, que nos va a comentar un poquito los detalles de lo que estábamos conversando hace un ratito. Estábamos justamente hablando sobre el tema de las personas que vengan del exterior. Es uno de los temas que están en la candelera. Es el tema que vemos en las tapas de los diarios, las restricciones para la cantidad de gente que pueda venir al país, pero también qué va a suceder con la Ciudad de Buenos Aires específicamente. Escuchamos en la conferencia que el ministro Quirós dijo que quienes den negativo pueden volver a casa. Directamente. Pero, ¿cómo va a ser el seguimiento para esas personas paso a paso, Gabriel? Gracias primero por recibirnos. Gracias a vos, Ale. Sí, todas las personas que vienen a Ezeiza tienen que tener primero una PCR negativa para subir al embarque, para embarcar el avión con destino a Ezeiza. Cuando llegan a la Ciudad de Buenos Aires se hace otro testeo. Si ese testeo es negativo y da la posibilidad de que esté incubando y puede hacer, tiene condiciones para hacer el aislamiento en su domicilio, va a su domicilio. Nosotros tenemos toda la lista de todas las personas que ingresan a la ciudad con su domicilio, con su teléfono, y le vamos a hacer un seguimiento telefónico, o alguna visita, también aleatoriamente podemos ir a hacerle al domicilio, y sí, testearlo al séptimo día para confirmar esa negatividad de su primera PCR. Porque hace poquito se había determinado que el 40% de las personas que venían no estaban cumpliendo correctamente con ese aislamiento. ¿Ustedes lo pudieron detectar también eso? Nosotros la verdad que estamos haciendo un seguimiento telefónico muy estrecho. No tenemos tantas cifras en negativo que no están cumpliendo, pero bueno, somos muy insistentes. Dada la rigurosidad que tiene que tener esto, todavía en la Argentina no hay una circulación comunitaria del virus, y tenemos que poner todas las medidas para que, indefectiblemente, va a entrar el virus. Pero por lo menos que nos dé más tiempo a la vacunación para que, si en algún momento llega a haber circulación comunitaria, los efectos sean mucho más atenuados. ¿El artífice de una tercera ola podría ser justamente la llegada de esa variante del virus del Delta? Y lo que vemos en otros países es que está ocurriendo esto. Más sumado al frío intenso, que hace las restricciones de las reuniones a lugares abiertos, la gente se puede reunir más en lugares cerrados. Son dos variables que pueden llegar a aumentar la cantidad de casos. Y estamos en un momento donde intensificamos fuertemente la campaña de vacunación. Nosotros intensificamos también la aplicación del segundo componente, sobre todo con AstraZeneca y con Sinopharm. Bueno, hoy llegan Sputnik 2 al país, así que vamos a aplicarlas rápidamente. Y ganar tiempo para tener más la población inmunizada. Eso lo estábamos conversando, también lo escuchábamos en la conferencia, cuando se decía que había algunos estudios que quizás la AstraZeneca estirando un poco la diferencia entre la primera y la segunda dosis, digamos, en el tiempo, es más efectiva. Pero no es momento para andar estirando estos momentos, digamos, de ventana entre una y otra, ¿no? Sí, nosotros dentro de los márgenes de seguridad que dan, fuimos la primera jurisdicción que tomó esos estudios cuando empezamos con AstraZeneca para aplicarla en un distanciamiento entre 10 y 12 semanas. El distanciamiento mínimo es de 8 semanas, así que guardando el distanciamiento mínimo que puede tener el intervalo entre dosis, pero vamos a acelerar ese proceso de vacunación y vamos a vacunar en paralelo segunda dosis con las que vengan de primer componente Sputnik y Sinopharm, primera dosis para seguir aumentando más población general para vacunar. Claro, porque eso también es otro punto de quiebre. La cuestión de, ustedes están bajando por lustros las personas que se van vacunando. Por una cuestión personal que tengo 35, entonces el interés también es personal saber el próximo lustro cuando comienza. Y, de hecho, tenemos un colega acá que tiene 30 y preguntaba lo mismo. Lo que viene, lo que viene, como quién diría. Sí, nosotros estamos ahora, ya terminamos con gran parte de lo que es 45, 49. En los próximos días estamos finalizando lo que es 40, 44, que a medida que vas bajando en edades tenés más proporción, más pirámide, más personas para vacunar. Entonces se hace más extenso cada lustro. Cada lustro y el próximo, que veremos según la cantidad de vacunas que tendremos en los próximos días, abril es 35, 39, que probablemente en los próximos días ya estemos avanzados con la franja de 40, 44 y lo abramos. Diego, te escuchamos. Una sola duda nos quedó. Gabriel, buen día ante todo. Gracias por tu tiempo. Buen día, Diego. ¿Existe la posibilidad en esta manta corta, que es la vacunación, de que en algún momento se prioricen las segundas dosis antes que seguir bajando de a lustros? Yo sé que lo ideal es todo. Seguir bajando en edades, como recién decía Alejandro, y sí, por supuesto, paralelamente reforzar las segundas dosis a quienes recibieron la primera. Pero digo, en algún punto hay que elegir. Entonces, ¿existe esa posibilidad? ¿Se evalúa la posibilidad de decir, bueno, paramos acá, seguimos reforzando con segundas dosis por la aparición de la variante delta y después seguimos bajando en edades? Sí, como bien decís, Diego, ahora en este momento vamos a priorizar estas segundas dosis, la posibilidad de esta variante delta. Ah, ok. Bien. Este tenemos con una dosis del 33% de la ciudad y con dos dosis del 12%. Y como aprendimos en esta pandemia, la edad es el factor más importante para tener una enfermedad complicada. Creo que el... Como estrategia sanitaria es importante completar esa segunda dosis. Clarísimo, Gabriel. Ahí justo en un momento, casi te interrumpo, pues estaba congelando la imagen, pero sí, se entendió. Sí, claro, está bien. Venían bajando de alustro a un ritmo y seguramente ese ritmo se va a desacelerar un poquito porque se está priorizando la segunda dosis. Entendimos el concepto. Gracias por tu tiempo a vos y a Alejandro también. Decime, sí. Gracias. No, no. Hay vacunas cuando viene componente 1 de Sputnik y no hay que destinarla al componente 1. Las otras dos vacunas que son el mismo componente 1 y 2 se van a ir distribuyendo, pero con una prioridad de... Clarísimo, entonces. Gracias a ambos. Y ahí el sol salió a las 8.